y las donaciones que se van dando son muy pero muy importantes y vamos a hablar con nuestros grandes amigos de Copetrol que de esta manera han donado al Ministerio de Salud un ventilador por pulmonar y 100 camas hospitalarias con colchones. Imagínense esta donación que es importantísima porque yo, a ver, la divido en dos donaciones porque también hay mil kits de alimentos para paliar toda esta crisis, obviamente, y que va a los más necesitados. Así que para saber mucho más acerca de estas grandes donaciones que ha realizado Copetrol, ya estamos en comunicación telefónica con el señor Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol. ¿Cómo le va, don Jorge? ¿Todo bien? Bienvenido a Venus Media. Sí, todo bien. Muy buenas tardes. Saludos para vos y para la audiencia. Don Jorge, queremos saber un poquito más acerca de esta gran donación. Yo en realidad la dividía en dos donaciones porque, bueno, una va o en realidad van esta cantidad de camas importantes para el Ministerio de Salud más el ventilador pulmonar y después lo de los mil kits de alimentos que realmente son muy pero muy importantes. Sí, es correcto, Lucas. Así tal cual vos estabas mencionando. Bueno, el aporte de la firma al Ministerio de Salud se concretó esta tarde en el Ministerio de Salud con la presencia del ministro doctor Mussolini. Hicimos la entrega del respirador, un respirador de primera categoría orientado a este tema de la atención al coronavirus. El respirador involucra el entrenamiento de la firma proveedora para el personal médico que va a manejar ese equipo y también corre por cuenta nuestra del mantenimiento al mismo por el lapso de un año. Ah, fantástico. También se suman el tema de las 100 camas que mencionaste. Son 100 camas hospitalarias con sus respectivos colchones. Y lo bueno que debes destacar es que las camas se fabricaron aquí en Paraguay. Y en este momento que se necesita trabajo, pensamos nosotros de la firma que era mejor ver opciones acá dentro del país. He sabido que es importante mantener la fuente de trabajo y que es mejor que darle trabajo a nuestra propia gente, ¿verdad? Sin duda alguna. El ministerio va a tomar la decisión de la distribución de estos equipos que te estoy mencionando que creemos nosotros de la empresa que va a ser muy útil realmente. Y en lo que respecta a los kits, son mil kits alimenticios que canalizamos la mitad de ellos, 500 a través del asovispado de Asunción, de la Iglesia Católica. Ellos creemos nosotros que son el conducto ideal, ya que conocen de las necesidades. Por ejemplo, en lugares como Bañado Sur, Bañado Norte, donde realmente hay mucha gente que está pasando una situación difícil. Y creemos que es el canal ideal para distribuir. Y la otra, el resto de los kits, hasta completar los mil, tenemos distintos pedidos de asentamiento donde estamos distribuyendo también entre hoy y el fin de semana para que lleguen todos al destino. Usted sabe que, sinceramente, es digno de felicitar, obviamente, a ustedes como empresa, como empresa nacional, por sobre todas las cosas. Porque, bueno, aquí usted mismo nos está aclarando de que también las 100 camas fueron obra de, o mano de obra paraguaya en este caso, lo cual es muy importante darle trabajo también a la gente. Es una situación complicada, sin precedentes, obviamente. Y, por otra parte, lo de los mil kits alimentarios realmente es muy, pero muy importante, sinceramente hablando. Porque, bueno, todos no podemos estar exentos a la situación actual en la cual vivimos. Y, como bien lo mencionaba, usted, la patronal social que se encarga, también de esta distribución a los barrios más humildes. Y, después, bueno, la cantidad de asentamientos que todos los días vemos en las noticias que se manejan con ollas populares y demás. Así que, bueno, sinceramente es una ayuda fantástica. Y, nuevamente, felicitarlos. Gracias a gente como ustedes, se está pudiendo paliar justamente esta situación complicada por la cual estamos viviendo. Así mismo, Lucas. Bueno, es la decisión del directorio de Copetón de apoyar, de dar su granito de arena. Y creímos nosotros que, con estos elementos que estamos aportando, vamos a dar una mano. Definitivamente es una situación difícil y para salir adelante tiene que ser con el apoyo de todos. Cada uno, la medida de sus posibilidades, debe aportar lo suyo. Para ir cerrando y para no molestarlo más, señor Jorge, lo del Banco de Sangre también, que es una iniciativa de ustedes, ¿cómo es esto? Cuéntenos, explítenos un poquito. Bueno, nosotros hicimos un asentamiento con la gente del Banco de Sangre y, inicialmente, lo que hicimos fue que la gente del Banco de Sangre envía su personal a cada empresa y se organiza una donación en la empresa. Porque, de repente, hay un poco de resistencia a la gente a donar sangre y ellos mismos van a la empresa. Y, como nosotros tenemos muchos funcionarios, bueno, hicimos una campaña ahí dentro para que la gente done. Y ellos, fruto de ese acercamiento, nos comentaron que se movilizaban a distintos lugares, otras empresas, instituciones y cosas así, para conseguir donantes. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a apoyar lo que es nuestro. Ahora apoyamos con nuestro personal que se ofreció a dar lo suyo de lino de sangre, pero podemos apoyarle en combustibles. Como tienen móviles con los cuales se mueven, entonces, también estamos apoyando con eso. Y una iniciativa muy noble es el tema de donar sangre y yo creo que eso puede transmitirse a otras instituciones, a otras empresas y vamos a hacer una gran cosa por nuestra gente. Sinceramente, qué gusto escuchar todo esto, porque, bueno, estamos en momentos donde no abundan las noticias buenas y entonces, bueno, sinceramente, un placer y un gusto poder escuchar todo lo que están realizando también ustedes como empresa nacional, ayudando al Ministerio de Salud, ayudando a la gente más necesitada. En realidad, es un gusto, es un placer y, de nuevo, despedirlo de esta manera, felicitándolo a usted y a toda la directiva de Copetrol Paraguay. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, a seguir para adelante, ayudándonos entre nosotros. Así mismo, como dicen nuestros logros, vamos juntos. Exactamente. Así que, le mandamos un abrazo grande, señor Jorge, y en cualquier momento nos estaremos encontrando, si Dios quiere, y un poquito más adelante. Muchas gracias por el espacio, Lucas. Muy amable. Por favor. Un placer. Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol, detallando de esta manera, entre las donaciones que han realizado al Ministerio de Salud, vuelvo a repetir, un ventilador pulmonar y cien camas hospitalarias con colchones incluidos, que el Ministerio de Salud va a saber cómo distribuirlas. Y, por otra parte, los mil kits de alimento, que en este caso, quinientos kits van para la Pastoral Social, dependiente del arzobipado de Asunción, y que, bueno, la Pastoral Social también está realizando todas estas donaciones en los barrios más humildes de nuestro país. Y, por otra parte, los otros quinientos kits van a ir destinados a diferentes asentamientos de nuestro territorio nacional. Así que, excelente iniciativa realmente de Copetrol. Cincuenta y un minutos de las dieciocho horas. Nosotros vamos a continuar con más canciones. Ya venimos.